El Consejo de la Sociedad Civil del municipio de Choluteca se ha pronunciado este día ante los racionamientos de energía eléctrica que hay en el país. Bueno, hemos dado seguimiento a las declaraciones, inclusive la cadena nacional que dio a conocer el ministro sobre el sabotaje. Nosotros hemos venido siguiendo a través del Foro Social para la Deuda Externa en Honduras cómo los paraísos fiscales, las exoneraciones han hecho gala las empresas con la explotación energética. Y se puede decir que en Honduras hay crisis energética. Es el país donde más se está produciendo energía y donde es más cara la energía en Centroamérica. Nunca antes habían venido excesos de concesionamientos para represas, para energía fotovoltaica, energía de biomasa, energía térmica, energía eólica, energía por todos lados. Sin embargo, vemos una crisis energética. Si se habla de un sabotaje, ya eso nos dice entonces que es crear una crisis, provocar la crisis para hacerle creer a la población que hay crisis y que hay que invertir más y que hay que concesionar el territorio y los bienes comunes, porque la energía sale de los bienes comunes. Eso hay que transparentarlo, eso hay que llegar hasta los hallazgos y presentarle al pueblo. Aquí está la verdad. Sobre si el ingeniero químico industrial Eric Tejada Carvajal debe continuar en la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, aún siendo el titular de la Secretaría de Energía, dice lo siguiente. Pues vamos dándole el beneficio de la buena duda porque está sentando un precedente, convocó y hasta hoy no han podido revertir las verdades que está presentando. Queremos ver qué dice la otra parte y queremos ver que los medios de comunicación, en los famosos frente a frente, coloquen a las partes y le demuestren al pueblo la verdad. Ya basta de tantas mentiras. En Choluteca, por ejemplo, aquí hay tanta proyección, debería de haber tanto desarrollo. Y queremos revisar dónde estuvo la famosa hora del sur, dónde estaría entonces la propuesta del Honduras Open for Business en aquel momento, Honduras abierta a los negocios y que estaría satisfecha la demanda laboral y que estaría satisfecha la no explotación del empleo. Tantos temas que había que revisar en la normativa jurídica también. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica publicó el lunes el plan de interrupciones del servicio que estará vigente desde el martes 13 de junio al domingo 19 de junio. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.